Hoy os traemos réplica RGV 500 de Kenny Robert, os traemos un post de Max Biaggi, un gesto muy bonito de Maverick Viñales hacia la familia de Luis Salón, unas imágenes del proyecto del que para mí es el más bestia que he visto en los últimos años sobre una réplica de 500, os traemos también la shooter y por último una noticia que a mí me ha sorprendido muchísimo de una pequeña comparativa muy curiosa entre una 2,5, 2 tiempos y una Moto 2. Intro y comenzamos vídeo. ¿Cómo lo lleváis churritas? Bienvenidos aquí al canal de Doctor Racing, mi nombre es Nandi. Comenzamos con un post de Alan Moreton, no sé cómo se pronuncia, pero cuando yo lo vi, lo vi en Facebook, vi una RGV 500 de gran premio, entonces me llama la atención ahí porque la réplica está muy bien conseguida. Lo primero que me entró por los ojos es que era la original, en cuanto vi un pelín ya sabía que era una réplica sobre todo por el chasis, que el chasis se ve perfectamente que es de una RGV 250, en este caso de una VJ22. Pero estáis viendo qué réplica de RGV 500 se han marcado. En este caso la moto pertenece a Richard Adams y incluso en un post que aquí lo indica, pedía disculpas por molestar a los vecinos, en este caso son los vecinos de Alan Moreton que habían arrancado la moto, que ahora os pondré el vídeo. Vamos a empezar a ver ahí unos pocos de detalles, os voy a poner en las fotografías, pero es que la réplica es impresionante, está muy bien conseguida. Esta réplica de RGV 500 de Kenny Roberts, deciros que los carenados son los originales. El Colín es una réplica, pero los carenados son los originales de la moto de Kenny Roberts. Si os fijáis incluso en la parte delantera está la camarita, o sea eso no es una adaptación que han puesto, no, no, es la original y es la versión 2001 porque como ya veis está la parte de abajo en rojo flúor del patrocinador Fortuna y esa es la que perteneció a la 2001. Es diferente con la 2000, la del año 2000 no traía ese patrocinio de Fortuna en la parte de abajo. Y es que es brutal la réplica. Y ahora os voy a poner también las características que lo han puesto en el post y ya lo estáis viendo. Tiene un motor de RG500 que está subido a 570, utiliza carburadores 38 milímetros Mikuni, los escapes que están hechos de manera artesana, los ralladores que están hechos de manera artesana, muchas piezas en el motor que están fabricadas, la potencia habla más o menos de 120 caballos, el peso de unos 129 kilos, la parte eléctrica es de una RG500 adaptada, luego también tiene el avance de encendido programable, el chasis es de una RGV 2,5 VJ22, el basculante es de una 2,5 también una RGV VJ23, el subchasis es artesano, luego las suspensiones son all-ins delante y detrás, los frenos son AP, las llantas son originales de una RGV 500 XR89, deciros, la XR89 es la del año 99, ¿ok? No sé, la que tenía los colores corporativos de Suzuki. Sin embargo, esta es una réplica XR80, la que se utilizó tanto en el año 2000 como en el año 2001 por Kenny Robert. Y los carenados, ahí los estáis viendo, también son los originales, que es lo que están comentando. Aquí tenemos un pequeño vídeo en el barrio, que por eso pedía disculpas a los vecinos por la molestia del sonido, a mí me hace gracia porque ahí a la derecha veis una persona con el perro que se queda mirando el típico vecino de ya están dando por culillos aquí en el barrio haciendo ruido. La verdad que me llama la atención por eso, ¿sabes? Es el típico vecino que ninguno de nosotros querría tener, que es un momento que no pasa nada. Por un momentito no ocurre absolutamente nada. Y luego tenemos aquí un vídeo calentando la moto, la estáis escuchando y es una maravilla. Qué pasada tener una motito de estas hechas, aunque sean réplicas, pero es que es una verdadera pasada. Por cierto, el depósito también es artesano, no es de ninguna moto en concreto. Qué maravilla, un 10 para esta réplica, un 10, para esta réplica de RGV 500 Kenny Roberts. Pasamos de noticias y ahora más Viaggi, que el otro día compartió en sus redes sociales un post con su RSV 250, con aquella moto negra. Cumplía años y quería compartirlo con todos sus seguidores. Según él, pues está viviendo una segunda juventud y la verdad es que lo vimos el otro día en el All Star, que también rodó con su RSV y yo lo veo más rejuvenecido que nunca, la verdad. También agradecía, estáis viendo ahí el casco, el casco que le regaló Alex Espargaró en el Gran Premio de Mugello, que hizo una réplica al suyo. Y la verdad que Viaggi nunca ha renegado de lo especial que es esta moto para él. Yo creo que es la moto más icónica que le ha seguido a Viaggi en toda su carrera deportiva. Cada vez que Viaggi sale con la RSV es un icono para todo el mundo. Por supuesto para Aprilia es una de las imágenes más importantes y con más peso que hay. Todo el mundo le tiene muchísimo respeto. En el mundial en general le tienen muchísimo respeto a más Viaggi y no es para menos por sus números y por lo que ha significado en el mundial. Os recomiendo el canal. Estas imágenes son del canal de Alex Espargaró. Os lo recomiendo al 100%. Alex se lo está currando muchísimo con su canal de YouTube. Y es una pasada poder disfrutar de estas imágenes. Gracias a Alex por compartirlo con todos nosotros. Y probó la moto de Max Viaggi y es que el tío va rápido de verdad. Es que no se curta. Me encanta a mí y a veces que Alex me cae especialmente bien. Gracias a él y a Viaggi. Pasamos de noticias esta vez con un post de Mauricio Badiali. Que por cierto tuve la suerte de hablar con él porque él es el que está llevando el tema de Minimotors Polini. Creo que está llevando un campeonato de Minimotors allí en Italia y en su momento hablé con él. Y ahora el otro día puso un post que coincidió en Mugello con una shooter MMX500 que llevaba Skill Shooter. Y además esta shooter ya la estáis viendo con la estética de Luke Strike que es impresionante. Yo ojalá por favor tengo que coincidir en algún circuito con una shooter MMX500 para poder hacer un reportaje como Dios manda y poder escucharla. Bueno estáis viendo las imágenes que subió Mauricio. Aquí estáis viendo una foto de él junto con Skill Shooter. Y bueno subió un pequeño warm up. Estuvo calentando la moto Skill Shooter. Y es una gozada escucharla. Es que las shooters son brutales. Como suenan. ¿Quién piensa como yo y se debería de hacer como una especie de copa monomarca y todo lleno de shooter? ¿Quién piensa como yo y se debería de hacer como una especie de copa monomarca y todo lleno de shooter? Como abre gas. Es que me llama la atención porque creo que por utilizar inyección esa manera de acelerar es ligeramente diferente a la carburación. Fijaros la retención que realiza después y como sigue saliendo humo blanco. Aprovecho para poneros un poquito de este vídeo que está en YouTube en el canal Motor Rider World. Y es un on board que yo no había visto hasta ayer sobre una shooter MMX 500. Y es que quiero que sintáis la sensación de ir sobre una shooter que es brutal. Qué manera de subir. Es que yo creo que lo sentiréis. Es que incluso da esa sensación de ligereza, potencia, motor robusto. Fijaros cómo cambia la de marcha. Se nota la robustez del motor 500 de shooter. Qué maravilla. Impresionante. Os recomiendo todo el vídeo completo, ¿ok? Para que entréis en su canal y le echéis un vistazo a lo que son varias vueltas on board sobre la shooter. Y ahora pasamos con una noticia que la verdad es que te emociona. Y es que Maverick Viñales le ha regalado la Aprilia RSA 125 con la que Luis Salón hizo su primer podium en ASE en 2011 a su familia. Esta moto la compró Maverick hace 3 o 4 años a Aprilia directamente. En aquellos entonces Maverick no estaba en Aprilia. Estaba en Yamaha. Pero tenía un enlace muy fuerte con Luis Salón y compró la RSA para tenerla de recuerdo en su casa. Y hace poquito, estando en su casa, vio la moto. Estaba allí, por supuesto, guardada en su garaje. Y sintió la necesidad de devolvérsela a su familia, a su madre María, que le escribió, o la escribió, la llamó, según comentaba en Dazón. Y le dijo, María, que te mando un paquete. Cuando lo recibas me dices qué te parece, ¿vale? Así que la noticia es realmente emocionante. Puntualizar que esta moto, ya la estáis viendo, es una Aprilia RSA 125. La mejor moto de gran premio de 125 que ha existido en la historia. Y ahora esto es para flipar. Vamos a ver, este contenido yo voy a hacer un vídeo, tarde o temprano, solo de este proyecto. Porque esto es lo más bestia que he visto yo en los últimos años en el tema del dos tiempos, os lo aseguro. El post es de Frank Birmaus y ahora os explico y os contextualizo todo. Se suben una serie de fotos de un proyecto que lleva varios años. Los que estáis en Facebook creo que algunos os habréis enterado. Y es que cuatro locos, os digo los cuatro nombres, Alex Arletti, Carlo Matarocci, Claude Hauser y Frank Birmaus, durante varios años fabrican una réplica perfecta de una IZR 500 o W9L. Pero cuando digo fabricar una réplica no significa como lo que hemos enseñado en el primer vídeo, la RGV réplica, que es coger piezas e ir montándolas, sino construirla, fabricarla. Han construido y fabricado el chasis. Han construido y fabricado el motor en fundición. Esto es una locura. Yo nunca había visto algo parecido, pero además de una manera tan exquisita. Y es que aquí es como si la tormenta perfecta se hubiera formado porque los cuatro son cuatro locos del dos tiempos, los cuatro son muy técnicos, cada uno se especializa además en algo. Uno en motores, otro en el tema del chasis, otro en el diseño del 3D. Todos se han unido y han fabricado esto. Y es impresionante. Tengo la duda de que hayan construido, porque he visto fotografías que no solamente han hecho una. Mínimo, mínimo hay dos, mínimo. Pero creo, no lo sé, que cada uno de ellos tendrá una. Motores he visto más de cuatro que hayan fabricado ellos. Y os voy a poner las imágenes. Esta foto es de Frank Birmaus. Y ya estáis viendo los detalles. Los escapes, las entradas de rama a ir. El detalle del silencioso en la parte trasera ya del colín. Toda la parte electrónica que es impresionante. Es que está perfecta, está perfecta. El cuadro es exactamente igual que el que utilizaba la IZR500. Toda la parte del encendido, el motor. Es que son todos los detalles. No se olvida ninguno. Los radiadores hechos a mano también exactamente igual. Esto es una locura. Yo nunca he visto nada parecido. Impresionante. Fijaros la parte delantera. Y aquí una foto de Frank Birmaus junto con la réplica IZR500. Esta foto es de Claude Hauser. Otro de los que han hecho la réplica. Y esta es la suya. Y la ha pintado réplica de Olivier Jack. Impresionante, preciosa. Y por aquí os tengo también un pequeño vídeo. Antes del vídeo, foto también de los interiores. Antes de montar los escapes. Ya estáis viendo allí la salida de escape de los cilindros. Y es que han estado hace unos días en magnitud. Que es impresionante. Es que es igual. La han construido igual. Me parece una locura. Impresionante. Y bueno, ya pasamos con la última noticia. A mí me ha hecho especial ilusión verla. Y es que el otro día, Memas GP, un perfil de Facebook, ponía un post indicando que si Marco Simoncelli hubiesen hecho los entrenos oficiales del Gran Premio de Alemania, a Jim Salsering, hubiera hecho la pole con la dos y medio. Hubiera hecho la pole. Pero no estamos hablando de que lloviera en moto dos, condiciones adversas. No, 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 no. Condiciones normales. 2008, Marco Simoncelli hizo 1.23.399. Estoy, os enseño aquí los documentos oficiales del 2008. Ahí lo estáis viendo, Marco Simoncelli, 1.23.399. Esta fue la clasificación del 2008, para que la veáis completa. Y el documento de la clasificación 2023 Moto2, que se lo llevó Pedro Acosta. Y Pedro Acosta hizo 1.23.858. Curioso que coincida ese 58 de Marco Simoncelli. Y hubiera hecho la pole. La dos y medio hubiese sido más rápida que la Moto2, después de 2008, 12, 15 años. La verdad que ese dato se me pasó por alto cuando vi tanto los entrenamientos como la carrera del Gran Premio en Alemania. Gracias a mi margepe hemos podido descubrirlo y me hace especial ilusión. La verdad, ver como una dos y medio es más rápida en el Gran Premio de Salsering que una Moto2 en los entrenamientos. Luego en la carrera es verdad que las Moto2 fueron ligeramente más rápidas. Esto me lleva a deciros que en unos días también os voy a traer un post de una comparativa, de manera completamente objetiva, de una 125 contra una Moto3. Y lo vamos a traer gracias a Efren Vázquez, con el que tengo muy buena relación. Él es el más indicado para hacernos esta comparativa, ya que fue piloto del Mundial con 125 y a día de hoy es piloto probador de KTM en Moto3. Las conoce a la perfección. Y vamos a hacer un análisis profundo. Deciros que Efren Vázquez es un enamorado, pero enamorado a lo loco. Él colecciona sus motos de dos tiempos de todo lo que tenga cilindros con agujeros. Le flipan. Bueno, churritas, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este nuevo formato también de traeros noticias de las cosas más interesantes que yo vea en la red, porque muchas veces quedan ahí en el olvido. Y me gusta contextualizaros y enseñaros cositas. En tres días, porque hoy os iba a traer una comparativa de lo que es un Alfano con un Micron, en unos días, en tres días o así, os traigo ya el vídeo de la comparativa de Alfano contra Micron para quien esté interesado en coger un cuadro de adquisición de datos súper interesante. Y os voy a dar también un par de secretos con el tema de la carburación que os puede venir realmente bien. Churritas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!